En Puerto Madryn, ante 18.000 personas, en el estadio Raúl Conti. La formación de ambos equipos, sin duda es un lujo para la ciudad, que hace mucho no recibía. A Boca, el primero, lo va a hacer, y su Dátolo, de cabeza. Ganando la lucha, ganando el arquero. Poniendo el partido, 1 a 0, a los 16 minutos, Dátolo con el centro. Le va a quedar Marino, Marino va a abrir con Bocelli, buen derechazo arriba. El segundo de Boca, buena definición de este hombre que veníamos hablando. Que cuando le dan las chances, las aprovecha. En este caso hizo dos goles. Va a llegar una más de Bocelli, el zurdazo, la pelota en el travesaño. Lo raro es que jugaba el local, pero los goles de Boca se festejan por toda la gente que está en el estadio. Gol de Bocelli de cabeza, lindo gol, el mejor es el cuarto de Mondaini. Después del centro de Mondaini. Claro, después del centro de Mondaini. Mondaini, Bocelli y Fischer son de la misma categoría y jugaron, formaron un tridente ofensivo. Fischer era en Chicago. Ese es el zurdazo de Torres, controla Migliori con una pierna con la izquierda. Y el último es el mejor, decíamos, es el de Mondaini, que va a enganchar hacia adentro. Buen zurdazo al ángulo, buen triunfo de Boca en este partido amistoso. Donde jugaron Migliori, Silvestre, Ledesma, Marino y Dátolo. Algunos de los que pueden llegar a ser titulares en Boca. El resto ha terminado con suplentes.